...sigue conviviendo en nuestro rico por flores... ...la jota escénica con la jota más popular... ...aquella que se acerca más a las reyes mismas del tren... ...aquella que se bailaba en la plaza de los pueblos... ...en los días de fiesta... ...al compás de los instrumentos a los que en ese momento... ...se tuviera acceso... ...también al son de una gaita... ...a continuación, nuestro grupo de baile... ...interpretará la jota de San Juan de Plan... ...con el acompañamiento de nuestro excelente caitero... ...Feliz Pesaro. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.